¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están chavalones, jóvenes de nuestra comunidad? Me encuentro con el grupo de pobres... ¡Sol Naciente! ¿Y aquí de qué parroquia? ¡Sanpuna, Sadeo y Chubavista! Queremos hacerles la invitación de nuestros nuevos ejercicios espirituales 2021, del 8 al 12 de marzo. De 7.40 a 9 de la noche. ¡No parte! ¡Cristo te espera! ¡Somos Voces del Amor y nacimos para cambiar la prueba en Cristo!